Oye, este Janko, este es el segundo freestyle, escucha bien, dice No te vayas de mi lado porque baby como tu no hay ninguna Lo pienso y lo converso una noche viendo la luna Por ti soy capaz de hacer cosas que por otra no he hecho Mi amor por ti es tan grande que no me cabe en el pecho Y aunque nos separen, los dos siempre estaremos No podrán separarnos pues se lo demostraremos Mi princesa, solo por ti es que en el amor yo creo Y aunque nuestro amor no es como el de Julieto, el de Romeo A pesar de todo si estás aquí junto a mi No creo en el eterno pero lo daría todo por ti Porque te quiero en exceso, te confieso que yo rezo Pa' que nunca nos rindamos y continúen nuestros besos Es difícil porque no quiero perderte Tengo que aprender de ti, aprender a ser más fuerte Siento que esto me consume exactamente en el momento Y quiero que te quedes y ser la princesa de mi cuento Ok, el yanko Oye ya tu sabes Yo soy un hospital, no olvides darle like, comenta, comparte Si te gustó el video, gracias a la gente que me apoya Oye un saludo a Emily Dávila, Genesis Castro Axel Uriel López, Jason Stevencito Padra, Ayer Al Alvaro Ya tu sabes, a toda la gente que me apoya lo llevo El yanko Chau 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 Chau